Esta semana, Misioneros por el Mundo viaja a África. Estamos en la auténtica realidad de la vida de Malawi de cada día. Este tipo de música son danzas masanganas. Misioneros por el Mundo, Misión África. El sábado, a la una menos cuarto. Nos quieren saludar. 13 TV, más que una televisión. Misioneros por el Mundo, Misioneros por el Mundo.